Música Todos dicen que es mentira, que te quiero Totalmente enamorado Yo te juro que yo mismo lo comprendo El porqué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti es la sentencia Yo quisiera que de nadie me acordaras Tengo senos hasta de pensamientos Que puedo recordarte a otra persona amada Cúrame que aunque pase mucho tiempo Miraras el momento en que yo te conocí Cúrame que no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Cúrame que no hay nada más profundo Y así sabrás mi amargura Que estoy sufriendo por ti Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo lo comprendo El porqué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti es la sentencia Cúrame que no hay nada más profundo Yo quisiera que de nadie te acordaras Olvidaras el momento en que yo te conocí Cúrame que no hay nada más profundo 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 E así sabras la malvura Que estoy sufriendo Por ti Por ti Por ti Gracias.